Llegó la agenda En el escenario, que es una cárcel, un sentenciado por participar en un secuestro es entrevistado por una mujer que quiere saber cada momento y detalle que vivió con el secuestrado. La obra habla de la posibilidad de comunicarnos y reflejarnos en el otro. La muestra te adentra en las concepciones artísticas de China. Si bien su tradición es milenaria, a partir del siglo XX con las políticas de aperturas, se abrazaron expresiones artísticas que provenían de la cultura occidental. Esta deliciosa exposición curada por Ana Elena Malet busca a través de objetos como utensilios, recetarios, electrodomésticos e imágenes, revisitar y presentar a la cocina como un espacio de lectura de la sociedad y como fenómeno cultural, estético y de diseño. Esta muestra es un recorrido a través de 100 imágenes captadas por expertos en fotografía de conservación que viajan por todo el mundo. Esta exhibición ofrece una mirada del estado de la tierra y la vida que la habita. No te pierdas este recorrido que te llevará a ver más allá de la belleza de las imágenes. Durante cuatro noches observarás proyecciones visuales sobre fachadas e iluminación arquitectónica realizada por 15 artistas internacionales y 24 mexicanos. La programación de Philux incluye estrenos mundiales y proyecciones monumentales. Este festival dedicado a la música de vanguardia traerá al tecladista Scott Kinsey, al baterista Gary Novak, al compositor alemán Hauschka y representando al talento mexicano a Alex Otaola y Javier Lara con su proyecto Astrolabio. Primal Scream es un grupo de rock alternativo formado en Glasgow, Escocia, liderado por Bobby Gillespie. Además, es una de las bandas más longevas que ha dado aquel país, pues lleva poco más de 34 años en la escena musical. Pedro Piedra regresa a Tierras Mexicanas con su nuevo disco 8, el cual hace referencia al número de temas que lo integran. Entre ellas se encuentran Todos los Días, que por su ritmo pegajoso invita a mover los pies. El cine de terror llega a la ciudad gracias al mórbido Film Fest. No te pierdas la película Tenemos la Carne, en la que dos chicos encuentran un chamán que los incide a participar en parafilias sexuales. El filme está basado en el bestseller de Paula Hawkins, que narra la historia de una heroína alcohólica, interpretada por Emily Blunt, que está inmersa en un triángulo amoroso. Fina selección de eventos que no te puedes perder. Todo lo que pasa afuera, pasa dentro de la agenda Arca Time Out.